Los funcionarios electorales en la India harán todo lo posible para preparar los materiales de votación para las elecciones generales en la democracia más grande del mundo. Los funcionarios de 91 distritos electorales que votan en la primera fase de las elecciones de seis semanas están ocupados recolectando máquinas de votación electrónica y tintas especializadas para marcar a los votantes. La votación tendrá lugar en siete fases. Comenzando el jueves, se instalarán cerca de un millón de casillas electorales en todo el país. Casi 900 millones de personas, incluidos 15,9 millones, que votan por primera vez, se esperan resultados el 23 de marzo. Los mítines de campaña del gobernante partido Baratilla, Hanata, y el principal partido opositor del Congreso Nacional, Indio, están terminando de acuerdo con las leyes que prohíben hacer campaña en las circunscripciones el día anterior a la apertura de los comicios. Para RNA, Luis Orillana.